¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos. Un día más al canal de Derenice Yaon y hoy estamos en... ¿Dónde? 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 Eh, a ti no te dejan salir en internet, ¿verdad? A mí me dejan salir en internet, ¿verdad? O sea, mis padres igual. Hola. El otro día, mira, me ves editando el ley-ly del cumpleaños de Claudia en plan, sale Adrián, ¿cortar aquí? Os presento a una embarazada loca. Y al padre. Bueno, pues eso que estoy... Bueno, pues eso, que estamos en los Cereal Hunters. Bueno, pues no he visto el cuadro de aquí, de los rubros. Estamos en los Cereal Hunters que nos hemos venido a merendiar. ¿Cereal? ¿Cereal Azul? ¿Qué quieres, Adrián? ¡Hola! Bienvenidos al Rincón de la Ura. Estamos en el Cereal Hunters, aunque se puede dar la verdad. Y tengo el chafur. Sí, y soy bien feliz. Es que tengo el chafur. Y bueno, pues aquí estamos. Está grabando, sí. ¿Qué tal? ¿Qué es corta eso? Ya, pero espera. Pues nada. ¿Estamos aquí? Elena no lo ha grabado, pero me ha dado un susto de infarto. Y casi me muero. ¿De verdad? Sí. Y están ahí pidiendo. Oh, my God. Mira, esa cosita que se ve ahí es en el... ¿Habéis visto que poste en Maguire de la familia? ¿Y en el Blu-Rack? Eso es una mierda. ¿Cómo que es una mierda? Hola, si comparas con la familia... O sea, ¿por qué? Hay cartelitos de friends. Es mi peli. No, la verdad. Pues nada. Pues sí. Espera. 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 ¿Qué mirada? ¿Ah? ¿Y eso? Y allá no me irá a la tarde. Y nada, pues eso. Mira, yo os voy a contar que me pedí. ¿Qué se te has pedido tú, Sonia? Sorpenos. Lucky Charms. ¿Uh? Leche. Chocolate. Leche. Es lo que iba a decir yo ahora mismo. Con leche azul. Oh, my God. Yes. ¿Y tú, Claudia? Galletas. Con leche... Silentosa. ¿Y tú? Lo mismo que ella, pero con leche normal. Con leche normal. Yo Lucky Charms y leche de soja. Muy bien. Leche de piqueja. Dios. Mira. Oh. Es gran mojo. Huele la mancha. Pues nada, a ver si ya... Huele a leche. Petardo ya. A ver, si no le irá a leche me preocuparía. Voy a buscar una así ya, porque si no... Sí. Condes. ¿Y tú son los míos? Y costó mi esquí, porque sí. Y estos dos que son unos sanos y se piden leche de soja y almendra. ¿Y esta? ¿Tú qué te has pedido? Yo, leche de soja de vainilla. Oye, ¿y el va que tomo? Yo también. Claudia. Claudia, que has pedido tu corazón, apóyame. Sí, lactosa. ¿Cuáles eran esos cereales? ¿Suelas solamente echarle el topping de...? Sí, es todo topping de Oreo. No, no, no. Bueno, yo voy a echar ya mi... Y lo de la leche azul es muy turbio. Es semi y leche acolorante. Claro. Sigue siendo turbio. Mira. ¿De quién? ¡Ay, va como la de Star Wars, tío! La leche de Star Wars, la que toma Luke. Es leche azul. Es azul. That's so top, baby. Mira como mola, tío. Estamos en Mercado Barceló. Y aquí está todo, todas las cuatro. Y Elena está muy roto. ¿Veis? ¿Veis esa cola que había? ¿Dónde? Aquí. Aquí. De verdad, hay cola ahora, ¿no? Deja. A ver, no te rías. Esa cola de ahí, chicos. Esa cola de ahí. Pues antes no estaba. Hemos llegado de momento justo. Bueno, ahora no, porque ahora hay un señor. Hola, señor. Hola, señor. No sabemos quién es. Hola, Claudia. Ay, que me he comido el pelo de Laura. Ay, Dios mío. Ya está. Pues eso, que me he llegado de momento justo. Cuando Laura mete zoom, pero no sabe controlar una cámara con zoom. Ay, que me ahogas. Es que tengo un bolso de mierda. ¿Qué quieres que me hagas? Dígame, Lan. Yo no me gusta. Es la primera vez en mi vida que juego eso a las 50 que me lo han dicho. ¿Has grabado la boca? Sí. ¿Has grabado la boca? Me voy al suelo. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre que me lo dicen, digo, yo paso de eso. Entonces nunca lo he hecho. Pero es que con nosotros sí lo hace. Claro, pero es que como estaba... Les he visto susurrar el uno al otro. Digo, o están hablando de algo, o van a hacer algo. ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿El que? Por de YouTube. Ah, te quedo abajo yo. ¿Sabes? Sí, yo tengo que ver con los canales. ¿Ya está? Ahora se ha saltado el Zero Waste. ¡Oh, por Dios! Estamos a los cines, Capitol. He cogido hoy la botella porque me dejaron mi cantimplora en el pueblo. Y tú bailabas y terminas. Bueno, sí, la ciudad es la ciudad capital. Bueno, sí. Y he ido a coger... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Sedor, dame paciencia. Sí. ¡Laura está llorando! ¡Ya, no! Y era una comedia. ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡Vaya! ¡Oye, ni esa puso! ¡Uh! ¡Que se me quedan las cinesas! ¡Uy! ¡La tarjeta sin esa! ¡A mí! ¡Lo pierdo todo! Toma, coge un momento. Tío, estas luces hacen hacer un efecto de película total, mira. Espera. Mira. Deja pasar. Deja pasar, deja pasar. Nos quedamos solos y ya hacemos lo que nos dé la gana. ¿Qué pasa? Mira, mira, mira. ¿Para allá también funciona? Si no, en contra de la luz también funciona. ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué así se mata tú! El día en que casi nos han echado un cine. No, os han echado... No, os han echado delfines. ¿A dónde vamos a cenar? ¿Dónde vamos? Donde nos ha echado. Básicamente. Es que nos hemos puesto a correr alrededor de una cosa. Donde vamos a cenar. No, no. Mira, con una cara de esta. ¿Panda es un normal? Bueno. Acabamos de descubrir un turbio secreto sobre Laura, las gilipollas. Porque es tonta Porque se me ha escapado, que si no, no lo sabes en tu vida Eso sí, eso es cierto Me hubiera pasado toda la vida pensando ¡Qué buen regalo! ¡Ay, qué buen regalo le hice a Laura por sus 16 años que le regalé en Friens! Hubiera vivido, engañó toda mi vida, hubiera pasado ¡Buah, pues el mejor regalo que le hicieron a Laura fue yo Que le regalé las dos primeras temporadas de Friens, ¿sabes? ¿Cuál ha sido el mejor regalo que me han hecho? ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han hecho? Pues, Tim and Free ¡Ah, no! Ya claro que sé cuál es Mira, Jorge una vez Me regaló un Funko El Funko de mi Ese Funko es muy pro De hecho te iba a regalar alguno a ti Por tu cumple ¡Ay, qué buen regalo! Pero no le daba tiempo a Jorge y dije ¡J, dilo, vamos! Es súper majo Bueno, para que os enteréis Le regalé por su cumpleaños Que está en el blog de la BLC Las dos temporadas primeras de Friens Y se le acaba de escapar que ya tenía las 10 Y la tonta en vez de decirme ¡Ay, tía, ya las tengo! Se cayó Y se las ha comido con patatas Y encima las lleve toda la blogger Que eso pesaba Que podías haberme dicho ¡J, tía, las tengo! Y hubiera hecho a cualquiera que pasara por ahí Toma las dos temporadas de Friens ¡Gratis, gratis! No, tía, los hubieras usado para hacer un sorteo en tu canal Y te ganan suscriptores ahí Y luego los pierdes ¡J, tía, ya los estoy perdiendo! Oye, pues yo soy la única gilipollas que se suscribe a sitios En plan de porque hacen sorteos Y no me desuscribo porque no me acuerdo No eres la única, ¿eh? Y me quedo ahí para siempre Y es como, y esta persona ¿Y qué clase hago yo? ¡Ah, que va a hacer otro sorteo! ¡O me quedo! Yo tengo que hacer cosas que tampoco entiendo 400 suscriptores ¿Por qué coño? Yo no las tengo juntas Y veo tres vídeos Si es que vamos a ver Uno, dos Y el de Sonia Bueno, señores, son las 3 de la mañana Yo me voy a dormir Escuchando a Malfly Leyendo su libro Malfly Unsight Things No tengo ni idea de qué pintas tendré ahora mismo Aparte de sudada Pero bueno, me voy a dormir Es un placer Estar un día más aquí con vosotros Aprovechemos los días que quedan de dailies Y hablaremos de eso más adelante Abajo en la descripción Tenéis todos los links en mis redes sociales Puedes pincharme y agradecer por suscribirte Aquí por haber cualquier otro vídeo random Que te sugiere la magia de YouTube Nosotros nos vemos mañana con más Pero no mejor porque es imposible Hasta entonces Bye